Esta semana comenzamos trabajando con lo que son capacitaciones que tienen que ver con prevención y erradicación de la violencia de género y sobre todo encarando todo lo que es ESI, porque en el mes de octubre estamos en el marco, digamos, que cumple un aniversario más de la ley y del Ministerio de Educación de Nación se está trabajando con toda la presentación de la guía y todo lo que es educar igualdad. Así que bueno, acá en los distintos colegios nos han solicitado, digamos que desde el área de la Coordinación de Promoción y Asistencia de la Mujer con todo el equipo de capacitación, vamos a estar trabajando con los adolescentes, con los alumnos de primer año, segundo hasta quinto año en otras capacitaciones con los docentes y también en el día de hoy con los papás. Estamos a disposición y al servicio y ofrecemos a todos los colegios, más allá que, digamos, se terminen las distintas instituciones este viernes, lo podemos hacer la semana que viene y bueno, todos los meses que vienen. Esta es una política pública que el Intendente ha dispuesto y la ha encomendado para que lleguen a toda la ciudadanía de Palpalá. Sí, sobre todo eso desde el primer momento, digamos, con todo lo que es la creación de esta área, desde el primer momento nuestro Intendente Rubén Eduardo Rigarola, dentro de las políticas públicas prioritarias, es trabajar con esta problemática que nos aqueja, que es la violencia de género. Así que sin duda trabajar, sobre todo la prevención, es trabajar con los papás y sobre todo con los niños y los adolescentes.